Todos los días me animo a empezar con el ruedo Con la bendición, una vez más Como muchos, todo me lo juego Nada tengo, todo quiero Nada pierdo y nada temo Y sin ser voy a darle He caído tan bajo que me siento en un precipicio Estos son los trajes del oficio Yo pensaba que esto iba a ser duro, pero duro fue el inicio En una y convertí todo mi vicio He caído tan bajo que me siento en un precipicio Estos son los trajes del oficio Yo pensaba que esto iba a ser duro, pero duro fue el inicio En una y convertí todo mi vicio Mi vicio lo convierto en oro Vuelo libre el universo cual mete oro Mi vida ha sido un freestyle, voy buscando un coro Que condecora y con canciones, con el clap y el bombón El que lo quiere no tiene y el que lo tiene no quiere Ninguno de ellos lo quiere como lo quiero yo Los sentimientos se hieren, si el dinero no se mueve Te mata solo la mente , tú pierdes el control He caído tan bajo que me siento en un precipicio Estos son los trajes del oficio Yo pensaba que esto iba a ser duro, pero duro fue el inicio En una y convertí todo mi vicio He caído tan bajo que me siento en un precipicio Estos son los gajes del oficio Pensaba que esto iba a ser duro, pero duro fue el iris Fui en mono y convertí todos mis vicios Me he visto saturado, inflamar orado Esclavizado por de mentes, cero resultados Pensamientos nublados, otra cruz que he cargado Yo cambié mi suerte el día que sople los dados Todo es lana, mala, paga, largas horas, madrugadas Llueva o truene, hay jornada, vivo al día, envuelto en llamas He caído tan bajo que me siento en un precipicio Estos son los gajes del oficio Pensaba que esto iba a ser duro, pero duro fue el inicio En mono y convertí todos mis vicios He caído tan bajo que me siento en un precipicio Estos son los gajes del oficio Pensaba que esto iba a ser duro, pero duro fue el inicio En mono y convertí todos mis vicios Dímelo Y si te arruinan la regima Lion sing Dímelo guau Para todos los guerreros que salvicera buscan por un salario Pastra en los controles Son capaces de destruir a cualquier adversario Invictus Records